Diferentes actores políticos se sumaron a la candidatura de Ernesto Orozco a la Alcaldía de Valledupar. Una persona como Álvaro Cordero, que quieren a Valledupar, es responsable de elegir una persona como usted. No tenemos derecho a equivocarnos nuevamente. Perdieron una oportunidad de ver la vez pasada, pero estamos a tiempo porque usted va a recuperar esto y va a ser una de las mejores administraciones de Valledupar. Tengo la seguridad de eso y por eso estoy acá voluntariamente respaldando su nombre. Ernesto Orozco hoy encarna la mejor opción para llegar a manejar los destinos de Valledupar. Valledupar es una ciudad que necesita orientación, necesita manejo, necesita gerencia, necesita trabajo con mucho fundamento, pero con mucha experiencia. Yo creo que con el doctor Ernesto Orozco trabajaremos en equipo que dentro del plan de desarrollo queden los programas de prevención y mantenimiento de los servicios de salud. Ernesto es el que arregla esto, es una persona que va a estar pendiente que los valduparenses estén llenos de salud. Todos con Ernesto, el que arregla esto, se acabó el desorden, todos, todos con Ernesto. Todos con Ernesto, el que arregla esto, se acabó el desorden, todos, todos con Ernesto.